Desarrollo Productivo, a quien agradecemos estos minutos. Ricardo, muy buenos días, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, bueno, muchas gracias por estos minutos acá con el Má, sin cerca tuyo, acá en la Radio Municipal. Porque bueno, se vienen las fiestas, se viene Navidad, y de hecho hay una muy buena noticia para todos los vecinos y vecinas. Exactamente, tenemos paseo navideño y expo emprendedores, en el paseo navideño el día jueves, en el Centro Comercial de Francia Varela, en el Centro Comercial de Cruz de Varela y en el Centro Comercial de Bosques, y expo emprendedores jueves y viernes en la Plaza de Juan Bautista. Así que la verdad son buenas noticias, una iniciativa más, la de la expo emprendedores, el intendente, el doctor Andrés Watson, que propicia acercar a los vecinos y vecinas, digamos que puedan tener productos de primera calidad, y a muy buen precio, y el apoyo constante también del municipio, y de la gestión del doctor Watson, con los comerciantes, y trabaja entonces en la avenida de los Juegos 21, en la quinta edición, en el cual tanto los comerciantes como municipios de Solencio Varela ponen todo para que sea un evento muy, muy lindo, los vecinos puedan recorrer en paz, puedan comprar sus regalos navideños, puedan generar el consumo en el distrito, que es algo muy importante para nosotros desde el área productiva, generar ese consumo de Florencio Varela, que genere puestos de trabajo, y bueno, invitarlos a todos los vecinos y vecinas del distrito que recorran, van a tener distintos sorteos, promociones, el evento va a estar desarrollándose entre las 6 de la tarde y las 10 y media de la noche aproximadamente, en donde la gran mayoría de los locales comerciales de Nueva Varela van a abrir sus puertas, van a recibir con gusto a cada vecino y vecina, otorgándole, como te decía, sorteos, beneficios y descuentos, así que muy, muy contentos, y obviamente las comprendedores, en este caso navideña, donde es una manera más de agasajar a nuestros vecinos, para que todo el mundo pueda tener un lugar muy lindo para disfrutar, para comer algo, para pasarla lindo en familia y disfrutar la previa de Navidad, que es algo tan lindo. Exacto, justamente ese es el propósito, que los vecinos y vecinas puedan acceder a estas ofertas, a estas promociones, en la previa de la fiesta de Navidad, que es algo recurrente que se realiza, y Ricardo también consultarte, porque los varelenses, con su voto, a través de su voto, eligieron nuevamente por 4 años más al Intendente Andrés Watson, y también el Intendente a su vez revalidó a todo su gabinete, y bueno, va a continuar esta misma idea, este mismo trabajo, que realizaron la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, tanto con los emprendedores, como también los comerciantes y los empresarios, me imagino que tienen esas mismas ideas, y esas mismas propuestas, para los próximos 4 años, ¿no? Sí, vamos hasta seguramente con nuevas ideas también, hay que alertarnos, el tiempo cambia, las realidades cambian, así que seguramente ya, bueno, el doctor Watson nos ha pedido a que sigamos con la misma premisa de estar cerca de cada uno de esos vecinos, del sector productivo local, que eso es muy importante, así que seguiremos de esa manera, y bueno, aquí trabajando con el sector privado, local, Codapodos, para seguir desarrollando este Varela que tanto queremos, este Varela que ha revalidado una gestión, la del doctor Watson, siendo el Intendente más votado de la historia del distrito, eso compone a todos los que integramos el gabinete, e íntegramos la comunidad del municipio de Florencio, ahora eran muy contentos de tener un Intendente, que la gente lo quiera, y que haya hecho una gestión como la que hizo, y seguramente con el esfuerzo que nos llama, pedió a todos, de redoblar las acciones en un momento donde, bueno, por ahí a nivel nacional las políticas seguramente no van a ser beneficiosas para el distrito, pero bueno, ahí utilizaremos toda nuestra creatividad, todo nuestro compromiso para intentar seguir teniendo este Varela productivo, desarrollando el sector local, comercial, cooperativo, emprendedores, productoras rurales, nosotros en eso nos vamos a claudicar, y bueno, trataremos de estar lo más cerca posible de la gente. Y hablando de estar cerca de la gente, volvemos a repasar la fecha, para que la gente, bueno, ya esté, hay vecinos que ya están preguntando precios, que ya están averiguando, bueno, cuándo es la Expo, entonces repasamos, hoy no, porque se suspende por las cuestiones climáticas que pronostica el Servicio Meteorológico Nacional, pero sí entonces mañana y pasado, secretario de la Expo, y entonces lo que es el paseo navideño mañana. Exactamente, jueves y viernes en la Expo Emprendedores Navidad, y el día jueves el paseo navideño en los distintos centros comerciales, el distinto que ya te mencioné, vos, que es Cruz de Valera, y sobre todo en el centro de Florencio Valera, donde van a poder tener desde sorteos, promociones, obviamente nuestros vecinos y vecinas van a poder circular con total tranquilidad, porque va a haber, digamos, mucha presencia de la voluntad y de seguridad, para que puedan realizar sus compras navideñas en familia, y obviamente con ese espíritu que nos tiene que invadir en la Navidad, deshacer la paz, de amor y una mirada hacia el prójimo, así que la verdad, muy contentos de poder desarrollar esta edición del paseo navideño, y bueno, ya perdí la cuenta de lo que es la Expo. Sí, sí, sí. La vigésimo séptima edición. Ahí está. Ya la número 27, ¿eh? La edición, así que la verdad, mañana va a ser un día muy importante, mucho trabajo, el día nos está bien, y bueno, aprovecho también a desearles, tanto a ustedes como a sus ascientes, que tengan una excelente Navidad en familia, en paz, que eso es tan importante para todos nosotros. Así es, Secretario, le agradecemos estos minutos, también felicidades para usted, para todo el equipo de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, y vamos a estar seguramente nosotros también ahí en la Expo, con la Radio Municipal en vivo. Bueno, los esperamos y seguramente nos veremos ahí, así que muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Ahí pasaba la palabra del Secretario de Industria y Desarrollo Productivo, Ricardo de la Fuente, que nos comentaba sobre la Expo Navidad y también sobre el Paseo Navideño. El Paseo Navideño. En el caso del Paseo Navideño es hasta las 23 horas, o sea, por eso él mencionaba, ¿no?, de que van a poder tener tiempo para caminar y demás. Exacto. Eso, bueno, como dijo, en los distintos puntos claves de los centros comerciales, y en el caso, bueno, de lo que es la Expo Navidad, hasta las 21 horas. Exacto, desde las 12 del mediodía. Desde las 12 del mediodía. Así que pueden mañana y el viernes, todo el día, recorrer la Expo Emprendedores, y la radio va a estar el día viernes. Claro, ahí va a estar en la Expo. Continuamos, esto es El Magazine. Cerca tuya. Por la Radio Municipal.